Muy buenos días, un placer saludarlos. Mi nombre es Edgar Maestre. Soy el director de programas para América Latina en el Young America Business Cross. Me complace darles la más cordial bienvenida a esta sesión del Bootcamp que llevamos a cabo el día de hoy como parte de la presente edición de la competencia talento e innovación de las Américas, el TIC Américas. Hoy nos acompaña como oradora Cintia Villar. Ella es directora ejecutiva en Empresarios Juveniles, capítulo del Perú, además de ser mentora en UCI Venture. Cintia fue una persona muy vinculada con el ecosistema de emprendimiento, no solamente en el Perú, sino también en toda América Latina. Y para nosotros es un placer que ella pueda conducir esta sesión que hemos titulado, perdón, cómo hacer un video de impacto para promocionar una startup. Cintia se encuentra en Lima, capital del Perú. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Edgar, muchas gracias. Primero, por pensar en mí para sumarme a esta iniciativa. Segundo, por todas las palabras tan lindas y reconocimientos. Y nada, me siento súper halagada, súper honrada, feliz de poder compartir este espacio. Hoy en día creo que la tecnología y la pandemia no solamente nos ha traído ciertas dificultades, sino que nos ha abierto muchas oportunidades de seguir enlazando y seguir conectando con más personas, de poder tener estos espacios, de sentirnos cerquita a pesar de estar lejos. Y creo que de eso se trata. Así que, muy feliz de poder estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por este saludo inicial para la YBT. Yo, no me lo agradezco. Es un placer que esté con nosotros. A nuestra audiencia, que nos acompaña desde distintos países. Muchas gracias por estar presente. Esta sesión Bootcamp, titulada ¿Cómo hacer un video de impacto para promocionar una startup? Como les decía, se enmarca en el TIC Americas y en nuestra categoría que tenemos en este momento en marcha. El eco reto 12.0, el TIC Jalisco y el reto y no acción. Dos agradecimientos formales a cada una de las organizaciones que hacen posible el TIC Americas y que hacen posible que este tipo de sesiones Bootcamp puedan llegar no solamente a los participantes que actualmente están atravesando por una de estas tres categorías de premiación que acabo de mencionar, sino que también a una audiencia en general que está trabajando ya sea una idea, ya sea un proyecto, que tengan unas startups en marcha y puedan vincularse con el TIC Americas participando en una de estas tres categorías. Recuerden que la información completa se encuentra en la página web www.ticamericas.net y desde la misma pueden acceder a la página web principal y específica de cada una de las categorías del TIC Americas 2021. Cintia, bueno, entremos en materia. Un saludo a todo el equipo de Young America Science Trust que también nos acompaña en este momento, al igual de los socios estratégicos del programa. Buenísimo. Ahora sí, vamos directo a... Ah, perdón, pensé que acababa de empezar. A poder conocer un poquito más sobre lo que has hecho durante estos años, también cómo estás vinculado en todo este sector, pues el emprendimiento y sería oportuno también mencionar que Cintia Villar, pues ella se encuentra en Perú, es la directora ejecutiva de empresarios juveniles, es cofundadora también de las startups en mi bolsillo, en el Perú, su emprendimiento que ha tenido, pues, un éxito en América Latina. Cintia Villar es egresada de la Universidad San Ignacio de Loyola en la carrera de la licenciatura en Mercadotecnia. Compartimos la misma profesión, Cintia, al igual que tú también estudió en Mercadotecnia. Ella es ganadora en Business Australia por el programa de innovación global a través de la ciencia y la tecnología como mujer excepcional en el 2018. Es mentora de Usil Venture y jugado de concurso como Startups Usil y Powerpix. Ganadora del concurso Startups Perú 6G 2018 con un premio en efectivo valorado de $15,150 dólares. Además, Cintia Villar ha sido ganadora del Pintech World Challenge 2019 en la ciudad de Panamá, recibiendo un premio monetario de $15,000 dólares. Es co-colaboradora en la ciudad del saber, en Panamá. Participante en el Sub-Summit 2019 del Instituto de Empresas de Madrid, realizado en Bogotá, en Colombia. Además, es profesora de educación superior con universidades en el Perú. Es conferencista y miembro ad honore de distintas organizaciones en fines de lucro. Cintia Villar, además de ser directora ejecutiva, como ya mencionamos, de empresarios juveniles. Ella es mentora de Usil Venture y que es Usil Venture. Es una incubadora y aceleradora del grupo educativo San Ignacio de Loyola Usil. Tiene su sede principal en Perú y sedes en distintos países, América Latina y en los Estados Unidos, que apoya a los emprendedores peruanos en el desarrollo de sus startups. Esta incubadora y aceleradora ha sido ganadora en el año 2019 del concurso Incubadora 2.0, organizada por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción, obteniendo $444,108 dólares. Más de $1,400 horas impartidas en mentoría, 117 startups que han atravesado por su proceso de incubación y aceleración. Más de 72 startups encuentran activas y ha generado 594 empleos. Y de todas estas startups apoyadas por Usil Venture, han tenido 33 mujeres como fundadoras. Pero Cintia podrá complementar y agregar otro punto que haga falta e iniciar con la presentación. Formalmente, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la pantalla y la palabra a Cintia Villarro. Muchas gracias, Edgar. Y gracias nuevamente por el espacio. Efectivamente, Usil Ventures es, por no llamarlo, la mejor incubadora de Perú, incubadora y aceleradora. De hecho, mi fintech ha sido incubada, acelerada y sigue siendo complementada con todo lo que ellos hacen. La verdad que es un honor no solamente haber participado con mi fintech ahí, sino además ser mentora, ser miembro del consejo consultivo de emprendimiento que ellos manejan y muchas otras cosas más. Eternamente agradecida con ellos. Así que ahora sí, vamos directo a lo que vinimos a ver. Yo primero quiero, a modo de generar también interacción, porque me interesa mucho eso. Eso no tiene que sentirse un monólogo, ni tiene que ser un monólogo. La idea es que esto sea algo nutrido, algo que tenga dos lados. Estoy yo de un lado y están ustedes del otro. Y la única forma de sentir que están ahí es que ustedes interactúen conmigo de alguna manera en la presentación. Entonces voy a primero compartir un video que para mí es bastante importante y lo uso mucho. Lo usé hace poco en un training con mi equipo. Entonces, la tarea que les voy a dar cuando vean este video es que cuenten cuántas veces se pasa la mochila, el backpack, los miembros del equipo de color blanco. Quiero que presten mucha atención y que cuenten cuántas veces se pasan la mochila los miembros del equipo de color blanco. Lo voy a poner dos veces por si hay un tema de delay entre la imagen de video que ustedes vean. ¿Sí? Vamos entonces. ¡Gracias! 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 ¿Algo diferente en el video? ¿Algo que llamó la atención? ¿Algo que salía del esquema del video? ¿No pueden decir sí, no, no sé, no me di cuenta? ¿Los leo? No, Juan me dice que no. ¿Alguien más? Estaba contando, exacto. ¿Alguien más? Solo miré el intercambio. Ajá, el delay no me permitió ver. Ajá, ok. ¿Alguien vio, ahora voy a preguntar, a la niña que entraba vestida de amarillo con una flor en la mano y se paseó por en medio de los chicos hasta salir de la toma? No, ¿cierto? Ahora yo lo voy a poner de nuevo y les voy a precisar el momento en el que esta persona pasa. ¿Y por qué hacemos este ejercicio y por qué es tan importante? Porque estamos acostumbrados a enfocar nuestra mente en una sola cosa y perder los detalles de las otras cosas que suceden alrededor. Ahí van pasando los chicos y nuestra mente está en la tarea o en el objetivo que nos han dado, ¿no? Así que es contarnos pasos. Pero ese enfoque tan cerrado a veces hace que perdamos otros detalles de cosas que son igual de importantes. Así que ahí entra la niña y pasa, 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 pasa y sale de toma. Voy a repetir solamente esos mil segundos. Vendría totalmente de otro color. Hasta que se va. ¿Ahora sí? Los leo, sí. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como emprendedores a veces tenemos nuestra mente muy enfocada en un objetivo que puede ser seguir creciendo, seguir ganando clientes, seguir abarcando mercado o cualquier otra cosa que nos hayamos puesto como meta y perdemos ya de vista un montón de otros detalles que terminan complementando nuestra carrera como emprendedores. Yo siempre digo que la ruta del emprendedor es como una montaña rusa. O sea, tiene altos, bajos, arriba, abajo, da vueltas, gira. Pero nuestra atención tiene que estar no solamente en eso que nosotros nos enfocamos, sino en escuchar periféricamente cosas que otros tengan para aportarnos, en poder leer cosas que nos sumen y así sucesivamente, porque eso es lo que va a enriquecer este viaje, este journey que llevemos como emprendedores. Entonces, ahí los dejo con eso pensando y rebotando en la cabeza. Seguramente van a buscar el video para poder verlo completo. Y es un ejercicio muy sano con el cual me gusta empezar. Primero porque nos centra a dónde queremos estar. Segundo porque nos permite entender que a veces no vemos todo o no sabemos todo. Ahora te paso el link. No vemos todo o no sabemos todo. Y es sano siempre dar este espacio a tener personas que de repente no es que sepamos más. Yo solo digo, ni es porque sabemos más, ni es porque somos más inteligentes. Simplemente vivimos un poco más ya. Nos hemos golpeado más. Y estamos aquí para tratar de aportar y darles esas cosas que nosotros aprendimos y que ahora las pueden sumar ustedes. Entonces, eso es un poquito. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper interesante porque vamos a buscar la manera de hacer videos de alto impacto. Y, Claudia, te prometo que al final, mientras estamos en el Q&A o cerrando la sesión en la encuesta que ustedes van a llenar, yo me comprometo a pasar el link aquí en el chat. Entonces, vamos a ver cómo hacer un video promocional. Y un video promocional tiene muchas partes, tiene muchas formas, pero sobre todo cómo hacer un video promocional con pocos recursos. Los que estamos en el mundo de emprendimiento sabemos que lo último que vamos a hacer es gastar mucha plata en hacer algo porque además vivimos del A-B testing, vivimos probando cosas. Y es algo que yo converso siempre con mis equipos de trabajo y les digo, chicos, acá hay prueba-error constante y pivoteamos y cambiamos. O sea, probamos 15 días de una cosa en nuestra parrilla de contenidos. Si funciona, lo mantenemos. Si no funciona, ajustamos. Y así todo. Entonces, no vamos a invertir en una producción audiovisual muy cara, muy costosa. Primero, porque los recursos suelen ser limitados. Segundo, porque no es tan necesario. Pero sí queremos hacer algo bonito, algo de impacto, algo que sume a lo que estamos haciendo. Yo les voy a mostrar dos videos chiquitos que produje con mis dos equipos. Uno es con mi bolsillo, que es mi fintech. Luego les voy a contar un poquito más. Y el otro es con mi equipo de Junior Achievement, donde soy directora de esta ONG maravillosa. Y en ambos, creo que hubo componentes bonitos de novedad. Uno lo hicimos con un grupo de amigos que nos ayudó porque tenían las cámaras y qué sé yo. Incluso el chico que sale en el video, y ahora lo van a ver y me van a entender, ahora trabaja como project manager, además, en la ONG que yo dirijo. Y el de la ONG lo hicimos en plena pandemia. Queríamos presentar a nuestro equipo de una manera creativa. Cada uno se filmó con celular en su casa y logramos armar esto que van a ver. Entonces, voy primero con el video de mi bolsillo. ¿Cuántas veces has buscado organizar las cuentas de tu negocio y tus cuentas de manera fácil, sencilla y rápida? Y más o menos, cuando necesitas hacerte un préstamo para seguir creciendo, pero no calificas. Creo que encontré la solución, Mi Bolsillo, un aplicativo que me permite integrar mis cuentas de ahorro en un solo lugar, alcanzar objetivos de ahorro, inversión y poder pagar todas mis deudas. Y sobre todo, acceder a servicios financieros que se acomoden a mis necesidades. Pero yo no tengo una cuenta bancaria. No te preocupes, Mi Bolsillo te ayudará a tener una cuenta digital. ¡Qué chévere! Yo también quiero usarlo. Para más información visita MiBolsillo.p Este es uno que les voy a contar un poquito antes de pasar al siguiente. Este video lo hicimos en el puesto de mercado de la señora a la cual mi socio, que además es el CEO, le compra. Todas las semanas la mamá le compra, ¿verdad? Porque él no vive acá. Entonces fuimos donde la señora, él la conoce, porque obviamente cuando viene a Lima va con su mamá. Dijimos, señora, ¿nos puede prestar el puesto de mercado un ratito? Uy, la señora se sentía una estrella de televisión, ¿no? Le dijimos que incluso podía quedar detrás en la toma si ella quería. Obviamente había un diálogo y ella no podía hacerlo, pero podía quedar como background del video y la señora estaba pero encantada. Entonces nos prestó el puesto de mercado, otro amigo tenía la cámara, nos prestó la cámara, teníamos los micros que también nos prestaron los pecheros. Y realmente, bueno, les invitamos un almuerzo. Obviamente a los chicos que nos ayudaron, Yamil, que hizo el papel principal, él me trajo a su amiga venezolana para que haga el papel de la otra chica. Y así armamos este video. Nos pasamos medio día en el mercado, pero creo que valió la pena y lo editamos en casa. Lo editamos con Movie Maker y le insertamos las tomas de las pantallas de nuestro aplicativo, todo y quedó bastante bonito, bastante profesional y bastante atractivo. Entonces veo que Cristian tiene problemas para ver el video. Voy a ponerlo una vez más, ese de mi bolsillo, y luego voy a pasar al de Junior. Qué pena, Cristian, lo del internet. ¿Cuántas veces has buscado organizar las cuentas de tu negocio y tus cuentas de manera fácil, sencilla y rápida? Y más o menos cuando necesitas hacerse un préstamo para seguir creciendo, pero no calificas. Creo que encontré la solución, Mi Bolsillo, un aplicativo que me permite integrar mis cuentas de ahorro en un solo lugar, alcanzar objetivos de ahorro, inversión y poder pagar todas mis deudas. Y sobre todo, acceder a servicios financieros que se acomoden a mis necesidades. Pero yo no tengo una cuenta bancaria. No te preocupes, Mi Bolsillo te ayudará a tener una cuenta digital. Qué chévere, yo también quiero usarlo. Para más información visita MiBolsillo.p Y como ven, la voz final de la locución la hice yo, ¿no? O sea, al final participamos todos. Y este es el de Junior. Ahí también sale Yamil, que es el mismo porque ahora trabaja en la ONG. Ya pasó algunos años después de haber hecho el video del mercado. Como ven, cada uno es su casa, en la comodidad de donde podía estar. Era un gran problema. Entonces fuera un piloto. Entoncesose un extracted. No vamos a poner laitute. Entonces le diábe como ven. No vamos a poner la93. Sí. Por ejemplo, ah, interés. No vamos a poner in ¿est carriers. No vamos a poner en еры. ¡Muchas gracias! ella está incluso en una provincia de Perú ella está en Hilo, en Moquegua porque nos ve los programas de la misma suerte y quiere estar en Lima como ven, tal vez la calidad de algunos de videos es mejor que la de otros pero el mensaje se da y el video para mí está famoso Bueno, ahí entonces vamos a parar esto ahí entonces tienen dos ejemplos de videos que se pueden hacer con mucha creatividad con mucho esfuerzo con poco recurso pero al final queda una pieza súper linda entonces ahora sí vamos a entrar a la presentación y voy a compartir mi pantalla nuevamente para el PPT me avisan todos si ven bien si está todo ok entonces vamos a ver cómo hacer un video promocional para startups ¿no es cierto? y esto es algo que a mí me parece súper importante es parte del marco teórico que a veces necesitamos para entender algo y es que las personas tenemos a conectar más con el contenido audiovisual y yo les pregunto cuando ustedes leen un texto plano sin imágenes o miran alguna imagen y a esa imagen mejor aún si le suman audio yo creo que la conexión con esto es mil veces más grande que la del texto plano ¿no? entonces debemos partir porque un contenido audiovisual nos atrae nos persuade y nos llama mucho más la atención que otro tipo de contenido y esto lo confirmó John Medina un biólogo molecular que dijo que las personas los seres humanos retenemos solamente el 10% de la información que escuchamos es decir si yo no tuviera estos slides de PowerPoint que me acompañan probablemente retendrían mucho menos de lo que se van a llevar hoy a menos que bueno tomemos nota llegamos a un montón de otras cosas para llevarnos un poco más de información pero si solamente me escucharan y no hubiera imagen ni siquiera mía ni del PowerPoint ni de todo esto y fuera solo audio se llevarían el 10% de lo que yo estoy hablando ¿no? y esto en un periodo de más o menos tres días de retención sin embargo si acompañamos esta información con imágenes retenemos el 65% por lo menos ¿no? eso no significa que una persona que pueda retener más de repente retiene 70 u 80 pero en el promedio son estos los números entonces miren la gran diferencia de 65 a 10 ¿no? o de 10 a 65 en el incremento cuando le ponemos algún material gráfico o visual ¿no? y ¿por qué es? porque como dije las piezas gráficas las piezas el movimiento los gestos hacen que nuestra visión se capte y nuestros sentidos se sumen a esta captación de nuestra atención ¿no? entonces nuestro cerebro procesa la información sin ponerle sesgos sin meterle ideas porque cuando estamos escuchando solamente si yo les hablara y yo quito el PowerPoint y yo apago la cámara y yo les hablo y les hablo ustedes tendrían que imaginarse solos el cerebro haría esa función de imaginarse por sí solo lo que yo estoy diciendo ¿no? y si yo les cuento hicimos un video donde los chicos se pasan la pelota de papel de un lado a otro ustedes tendrían que imaginarse esos chicos pasándose la pelota de papel de un lado a otro y estoy segura que si les digo ¿y cómo lo imaginaron? y les muestro el video me dirían no sin no me lo imaginé exactamente así me lo imaginé diferente ¿no? entonces eso se llama sesgo o nuestra perspectiva personal es cuando metemos nuestro propio input a lo que estamos viendo entonces cuando ya yo te pongo una imagen quito ese sesgo y permito que haya una conexión más directa con todos tus sentidos ¿no? entonces ¿qué es un video promocional? eso vamos a ir muy rápido porque ya ustedes lo saben no les estoy contando ninguna ciencia un video promocional es una pieza audiovisual que utilizan todas las empresas y sobre todo los startups tenemos voy a abrir el chat para ver si hay alguna cosa ¿qué es? si el papel sorpresa no mentira al final les cuento era para en realidad ese video lo hicimos para presentar al equipo miento lo creamos inicialmente para comunicar los ganadores de un concurso de uno de nuestros programas y supuestamente estaba la lista de ganadores entonces después de que yo tapaba la cámara aparecía un listado con los ganadores pero nos gustó tanto como quedó que luego le aumentamos al resto de miembros del equipo porque solo lo habíamos hecho unos cuantos y tuvimos un video de presentación de nuestro equipo completo y al final terminamos con la foto del equipo que ya lo hemos usado para reuniones de nuestro consejo de directores consejo consultivo y otros eventos donde mostramos al equipo así que eso era supuestamente lo que decía el video el papel perdón entonces ¿para qué lo usamos como parte de la estrategia comercial? me encanta que me interrumpan con preguntas por favor hacen esto más fluido como parte de la estrategia comercial de marketing y ventas y dependiendo de las características que tenga el video así como a quién vamos y qué estamos presentando estos videos pueden ser una entrevista en vivo puede ser una producción con un guión determinado pueden ser secuencias animadas nosotros de hecho también tenemos uno más largo que voy a ver si lo encuentro por acá a ver si solo les puedo mostrar un pedacito también lo hicimos con el mismo amigo que tiene la cámara el mismo amigo que tiene la cámara nos permitió nos permitió usar sus cámaras y usamos el de aula o de locación digamos la sala de de uno de nuestros procesos de incubación nos prestaron el local para poder grabar sin costo también este es más largo entonces no realmente no voy a a ponerlo completo pero pero sí un pedacito ahora sí voy a compartir pantalla con ustedes la tecnología chicos ya ahí está en latino america más de 200 millones de usuarios tienen acceso a smartphones como un hecho en el 2020 65% de ellos tienen acceso a internet de nuestros usuarios 72% alcanzan los objetivos 67% de ellos ganan para pagar y 29% de ellos han cambiado a nuevos servicios de financiación hi soy cintia y junto con Julio César y Gabriel nos encontramos Mi Bolsillo que significa mi pocket en español es conocido que un empresario saludable es 8 veces más probable crecer y por eso hemos creado Mi Bolsillo una app que minimiza los riesgos y permite a los empresarios crecer Mi Bolsillo fue construido en nuestra experiencia y ahí va y ahí va el video y va contando un poco de nuestra historia y es lo que compartimos normalmente cuando nos piden el pitch deck para un concurso u otro solemos mandar ese video porque cuenta un poco las funcionalidades pero también lo grabamos como digo con los mismos pecheros que nos prestaron con los mismos amigos de la cámara y en esta sala de coworking que también conseguimos prestar solamente que tiene otro formato porque este ya no es de mercado de lúdico porque será para clientes sino este es para otro target que era para inversionistas o para los concursos en los que nos presentamos entonces al final como ven estos lineamientos que dije acá de saber a quién vas y cómo vas nos van a guiar hacia dónde ir para tener el camino correcto ¿no? ¿y qué características tiene un buen video promocional entonces? un buen video promocional tiene para mí estas características las voy a abrir todas para que tengan la chance de copiar si quieren copiar o tomar nota o tomar screenshots es lo más fácil pero yo siento que en un video es importante cuando vamos a presentar a nuestra startup que vayamos más allá del pitch estamos acostumbrados a hacer nuestro pitch y es lo que siempre venimos haciendo uno ya se sabe de memoria para ir al pitch de 3, 5 minutos lo que sea que nos den de tiempo y yo creo que tenemos que ir un poquito más allá del pitch para tratar de encandilar a la persona que nos ve y conectar con ellos de manera adecuada punto número 2 pregunta pregunta he visto muchos videos como el último que presentaste donde irás me parecen bastante buenos sí exacto Juan en verdad este ángulo te ayuda mucho ¿por qué? porque después te deja un aire para que puedas insertar nombre información u otra cosa entonces es un muy buen ángulo y qué bueno que lo notaste entonces lo segundo es iniciar como vieron hablando directamente a la cámara en todos los videos que he mostrado las personas estábamos mirando a la cámara ya sea de ángulo de lado o ya sea de frente pero si vieron en el puesto de mercado hablaba a la cámara Julio mi socio empieza hablando a la cámara y yo también estaba hablando a la cámara entonces es importante que conectemos con la audiencia de esa manera de mirada directa además tiene que despertar la curiosidad de la audiencia como la pregunta que me hicieron de qué había en el papel al final todo el mundo se termina preguntando y qué decía ese papel entonces o en el caso de mi bolsillo ¿cómo me registro y me bajo el aplicativo? o en el caso del otro video y qué más puedo hacer con mi bolsillo entonces siempre tenemos que despertar la curiosidad de nuestra audiencia para conectar ¿cómo? haciendo una propuesta irresistible poniéndole algún componente que haga que la persona se quede pensar como el tema de la niña de amarillo o sea ese es un video que te da una propuesta irresistible porque cuando entiendes el ejercicio dices wow y yo como no lo vi y lo voy a volver a ver y cómo no me di cuenta y cómo se me pasó y habrán otros que hagan lo mismo el mismo ejercicio y yo pueda encontrar entonces te deja pensar ¿no? qué es lo que queremos juega un poco con la retórica porque vamos narrando una historia resalta las ventajas naturalmente de la startup es bueno contar qué hacemos bien porque para eso estamos muestra el valor agregado eso es sumamente importante chicos existen muchas empresas o startups con muchos propósitos similares no voy a decir iguales porque estaría pecando de como tajante pero sí similares entonces cómo nos diferenciamos qué tenemos nosotros que no tienen los demás y eso va desde una presentación personal o sea si hago un video presentándome el otro día tuve que hacer uno para un concurso y lo grabé me parece la calidad fatal y todo pero ya era tarde en la noche lo tenía que grabar y mandar y ya pero el contenido era importante yo tenía que decir por qué yo candidata para un concurso y mejor que alguien más entonces desde que te presentas tú hasta que presentas tu startup tiene que haber esta sincronía en resaltar esas ventajas ¿no? mostrar el valor agregado de tuyo y de la startup es básico luego un call to action al final como vieron el wording de mi bolsillo que dice para más información bájate en el otro también tenemos otro call to action entonces tiene que haber una llamada de acción para que la persona apague ese video y haga algo ¿no? que busque que llame que conecte que contacte que busque tu página web que te busque en el app store que haga algo ¿no? y cierra con una línea o una cosa pegajosa ¿no? en el caso del video del papel se retapando la pantalla en el otro caso y así vas buscándole algo que sea visual o escrito que termine cerrando y les voy a mostrar ese video porque yo creo que no hay nada mejor que hablar y mostrar yo siempre dije cuando estaba en la universidad que las clases que más me gustaban eran aquellas donde los profesores hacían el tema muy interactivo quiero ver si está por acá no lo encuentro rápido si voy a a buscarlo después y se los muestro ah estas son las fotos de cuando produjimos el video lo voy a compartir ven éramos nosotros nosotros mismos ahí haciendo todo ahí está mi socio tomando foto en el mercado y ahí como ven cargándole las cosas a los chicos que nos ayudaron ¿no? y así en plena producción un solo amigo con una cámara los pecheros el mercado y listo ¿no? bueno si no encuentro ese video que les cuento del concurso lo busco en breve mientras estemos en las preguntas ya a ver no vuelvo a la presentación un ratito les pido mil disculpas como a mi hija diciéndome que tiene un big problem un segundo mil perdones esas son las cosas que pasan en en la pandemia y en casa tenía que unirse a una clase virtual y no se pudo unir y se unió a la siguiente y algo pasó y ahora después la voy a tener que ayudar bueno avanzamos ¿y por qué toda startup necesita entonces un buen video promocional? primero porque te ayuda a promocionar tu producto o servicio ¿no? esto creo que es la parte más natural de la historia además te permite presentar explicar un nuevo concepto o algo de lo que tú estás haciendo a los demás además resalta los beneficios de tu producto ¿no? o servicio acá puede ser producto o servicio llegas a muchas más personas ¿por qué? porque yo cuelgo este video en Vimeo o en YouTube y todo el mundo se lo puede descargar a diferencia de si yo simplemente lo hago verbal y lo mando como una nota no va a llegar a todos de la misma manera y además se puede utilizar como una herramienta para las fuerzas de venta ¿qué quiero decir con esto? cuando yo voy a iniciar una reunión de venta o poner el video al principio y esto va a enganchar más con la persona que me esté escuchando ¿sí? ¿qué pasos tengo que llevar para lograrlo? en 10 pasos entonces el paso número uno es identificar el objetivo ¿cuál es la finalidad de hacer ese video? ¿es para vender? ¿es para presentar a mi team? ¿es para presentar por qué me eligen a mí más que a otro? ¿cuál es un poco el objetivo? luego defines cuál es el sentido que le quieres dar a tu video ¿quieres que sea un video súper formal súper serio? ¿quieres que sea un video un poco más dinámico? ¿quieres que sea un video que tenga algo divertido? tienes que ver cuál va a ser este sentido y por ende el tono que vas a usar si voy a hablar en primera persona si voy a hablar en plural si voy a hablar coloquial o formal ¿no? el paso cuatro es la duración y yo les recomiendo que un video no debe demorar más de un minuto y medio por un tema de captación de audiencia pero si tienes un video como el último que les mostré donde explicamos todo el proceso de mi bolsillo ese es de dos minutos y medio si no me equivoco es un poquito más largo por eso no lo muestro completo salvo que sea para un concurso o algo donde están interesados en verse el minuto y medio los dos minutos y medio si no tenemos que tratar de estar siempre entre el minuto y el minuto y medio luego defines el estilo con el que vas a grabar si vas a grabar con luz o sin luz si vas a grabar la toma abierta o cerrada si vas a ser de lado o de frente ¿no? y planificas el contenido siempre es bueno escribirlo algunas personas estamos más propicias a improvisar que otras pero eso no le viene bien a todos entonces se fueron a tenerlo escrito y que la persona se practique su guión sin problemas antes de poder grabar ese que yo grabé con Julio era como corte 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 porque nos confundíamos en lo que habíamos armado como guión y es importante que el guión te lo hagas muy tuyo o sea que lo leas y si quieres cambias algunas palabras pero que se sienta muy muy natural muy propio para que la gente también conecte porque uno sabe cuando alguien te está hablando de corazón y te está hablando naturalmente y fluye que cuando alguien está todo recto leyendo algo que parece que ya es un robot y ya ni siquiera le crees ¿no? entonces planificas el contenido armas el guión si es posible utilizas un storyboard que muestre cuadro por cuadro no tiene que ser nada profesional simplemente dibujo profesional simplemente poner empieza con esto habla tal persona luego pasa esto sucede esto 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 porque te va a ayudar también al momento de ensamblar o armar tu video ¿no? tú vas a tener diversas tomas y tienes que poder capturarlo en algo final luego viene el tema de la producción y esta parte que es para mí la más complicada la postproducción pero que hoy en día hay tantos tutoriales chicos que pueden hacer que en verdad no debería ser un inconveniente ¿no? bueno yo ya les pasé los ejemplos antes entonces creo que podemos pasar a las preguntas y respuestas de ustedes igual me comprometo ahorita a seguir buscando el video que les dije para mostrar muchas gracias Cintia y felicitaciones por tan extraordinaria presentación el video promocional una herramienta muy importante emprendedores que ustedes deben tener incluso que les ayuda también para que no solamente sus consumidores sus clientes sino también los inversionistas conozcan más sobre su proyecto así es y no sé si hay entonces preguntas consultas dudas yo estoy en este momento buscando porque no me quiero quedar sin darles esto y también que deben mandarles el link del otro sí tenemos una audiencia bueno de distintos países les recordamos que para intervenir hacer una pregunta la señora Cintia pueden hacer clic sobre el botón donde aparece la mano levantar la mano de manera que nosotros le podamos abrir el micrófono y puedan hacer su intervención o bien pueden hacer también sus preguntas vía chat y mi persona hará lectura de la misma para que la señora Cintia pueda responder bueno nos escriben Claudia escribe lo siguiente textualmente me encanta la presentación y sobre todo los pasos que debemos de seguir creo que el que yo hice ahora veo que no fue tan malo que bien que genial que genial y mira ahí tienen alguien que dice que es de Guadalajara de donde que tiene cámara y micrófonos y que con gusto puede apoyarlos en sus videos wow eso es algo maravilloso si yo estoy aquí desde Guadalajara Jalisco en México bienvenido wow que genial que genial que genial que genial alguien más que tenga alguna pregunta comentario consulta que yo pienso yo lo tengo en vimeo así que lo voy a abrir oye la otra que interrumpo una pregunta también que nos llega por distintos canales si los videos por ejemplo tener una versión que pueda ser introductoria en el momento que tenga que dar una charla es decir una versión corta puede ser de menos de un minuto y tener otro que sea el principal de 90 segundos dos minutos que recomiendas en ese caso para tener un mensaje de repente un poco más conciso definitivamente y claro definitivamente creo que es es súper sano tener dos versiones o hasta tres si fuese necesario creo que al final la persona va a elegir cuál es el el que va a colocar no en el momento de dependiendo de tu audiencia yo pienso que el de 30 a 60 segundos hasta un minuto es para cualquiera ya te pasas del minuto es para las personas que te vayan a regalar esa cantidad de tiempo y así sucesivamente pero si es buenísimo tener una sinopsis chiquita como un taste de lo que de lo que quieres mostrar genial cintia nos siguen escribiendo si me das por favor unos 15 segundos sí claro que sí por supuesto yo las preguntas que nos llegan via chat Luis Yáñez escribe lo siguiente hola tengo una duda el enfoque que no es tan narrativo no conviene mejor contar una historia para captar la atención y retenerlos de mejor manera este estilo es muy dinámico y bueno pero creo que una buena historia también podría ayudar Luis Yáñez hace la pregunta a ver Luis Luis el storytelling es una a ver una metodología que hoy se usa por excelencia incluso para abrir pitch y cerrar pitch creo que el storytelling y el contar una historia cautiva y capta mucho la atención igual pienso que es que depende de a quién vas y cómo vas porque por ejemplo lo que nosotros hicimos del video de mi bolsillo el que está en inglés no hubiera sido igual si lo hacíamos como storytelling en ese queríamos hablar muy claro de qué era mi bolsillo y qué estábamos haciendo y cuál era el tipo los features que destacamos entonces ese por ningún lado podía tener el tema de storytelling para que nos funcione ¿no? entonces yo creo que siempre tienes que ver cuál es tu audiencia para poder definir ¿no? es lo mismo que un pitch no haces lo mismo con el pitch de un concurso que el pitch que mandas a tu cliente ni el pitch que mandas a un posible inversionista van variando cosas y creo que eso es lo que lo hace más rico y me dice ¿qué hace? ¿qué pasa con la música de fondo? ¿de que hay algunas melodías? sí normalmente tratamos de usar melodías open source melodías que no requieran derechos ni permisos porque son las que pueden usarse de modo libre ¿no? si es que vas a ponerle algo que tenga derechos cuidaría mucho primero no pondría nada con letra ¿no? o sea siempre tiene que ser solo melodía y la melodía le va a dar este pitch o el hype que tú le quieras dar si el video es más dinámico pondrás una pista con una música un poco más movida si el video es un poco más de repente un poco más sobrio le pondrás otro tipo de música un poco más calmada ¿no? pero eso eso va a ir marcando un poco el ritmo que va a tener la persona cuando perciba tu video no sé si eso responde gracias Cintia y estamos también considerando vamos a llevar una sesión sobre este tema más adelante por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales también del portal del bootcamp www.ybt.net diagonal bootcamp ya lo vamos a escribir en pantalla en unos segundos ahí está el video prometido de la mochila la acabo de mandar excelente muchas gracias por este recurso Cintia muy importante para las personas que en este momento participan como también las personas que más adelante van a estar viendo el video de esta sesión ya que la misma se convierte en un recurso para que pueda llegar a muchas más personas en distintos países esta sesión la vamos a tener también en inglés por la tarde también conducida por Cintia así que vamos a tener ambos videos editados nos siguen llegando preguntas Cintia vía chat voy a hacer lectura de la misma si me permites por favor reírla para hacer lectura perfecto perfecto Vanessa Gallegos escribe lo siguiente hola Cintia primero que nada agradecerte por tu tiempo en dado caso que deseamos utilizar el video promo promocional de startups en alguna red social ¿cómo sería lo adecuado para poder realizar esta promoción digital? o se puede utilizar de la manera que nos indicas saludo desde Guadalajara Jalisco Vanessa gracias por acompañarnos Vanessa desde Guadalajara gracias Vanessa por la consulta y por por el agradecimiento la verdad que para mí es súper lindo cuando hay esta conexión porque significa que no solo hablé sino que de verdad impactó y eso es lo más lindo para la persona que está dando un webinar mira yo recomiendo siempre tratar de jalar no logro ver por aquí el link del video voy a volver a pegarlo a ver si le puedo responder a Claudia directo ahí está me comenta Claudia si ahora sí ya ahora si ¿qué pasa en redes sociales? yo recomiendo siempre tratar de ampliar el aspecto para que todas las personas vayan a todos tus canales entonces para mí lo más sano es subir tu video a YouTube o a Vimeo el canal que elijas para tu empresa y de ahí jalarlo a las redes sociales cosa que al verlo a la persona la estás llevando a la vez a la red social hay otras personas que recomiendan subir el video directo en la red social y ahí acumulas más views dentro de la red social pero para mí si quieres hacer un multi channel me parece lo mejor subirlo al YouTube y de ahí jalarlo para el otro lado no sé si si eso responde a tu pregunta ya sé que había pasado yo lo había pegado en todos los panelistas y tenía que mandarlo a todos los panelistas y participantes que ahora ya lo hice así que ahora todos deben poder ver excelente muchas gracias Cintia nosotros queremos hacer un video ya lo vemos nos siguen escribiendo también vía chat Juan Ramírez nos hace dos preguntas leo la primera ¿qué plataformas de uso gratuito o de costo accesible recomiendas para hacer un video si no soy productor gráfico o sea que no tengo dominio técnico de herramientas digitales ¿hay alguna que sea fácil de ocupar y accesible? nos pregunta Juan Ramírez tiene una segunda pregunta pero si respondemos primero la que puedo leer en realidad nosotros lo que querábamos en el mercado fue en exteriores y solamente usamos la cámara la cámara filmadora y lo que sí tratas de tener micros para que el audio vaya directo porque tener el pechero baja muchísimo el ruido ambiental y lo hace mucho mejor en el caso del video que hicimos con las pelotitas de papel lo tuvimos que hacer con música y ya sin audio porque obviamente no teníamos o sea no todos los del equipo podíamos asegurar que iba a salir con la misma calidad tanto de imagen como de audio entonces yo te recomiendo que si vas a hacer algo que no tenga mucha parte técnica o bien uses los pecheros si fuese factible y si no es factible contar con los pecheros de repente que cuentes la historia escrita de alguna manera puedes mostrar cards o puedes ir señalando a las diferentes cosas gráficas que puedes poner alrededor del video o textos como post-its entonces puedes jugar con eso de imagen y video para que la persona pueda entender lo que tú le estás diciendo y no se escuche tanto ese ruido de background pero siempre lo puedes suavizar o bien con la música tenue o bien con el pechero es lo mejor si pudiesen conseguir aunque sea prestado excelente también nos pregunta ¿qué pasa con la música de fondo? sé que hay algunas melodías con derecho de autor necesito crear mis propias pistas para el video Juan Ramírez eso lo respondí hace un ratito con el tema de el usar siempre pistas libres yo no recomiendo tratar de meterse en temas de líos de autor porque tú nunca sabes al inicio eres una startup pequeña y probablemente lo vean muy pocas personas pero si llegas a crecer y te vuelves un unicornio y todo entonces de ahí es como que puedes tener más líos entonces mejor es tratar de ceñirse a las pistas que son de libre uso y existen miles 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 excelente muchas gracias Cintia nos siguen llegando buenas preguntas por distintos canales estamos haciendo lectura de la misma bueno Vanessa Gallego responde sí muchas gracias Cintia por haber respondido su pregunta es muy importante también considerar Cintia cuando se trata de videos promocionales sobre el producto o el servicio también cada cierto tiempo ir actualizando el video ya sea distintos segmentos o distintos nichos enmarcados dependiendo del modelo de negocio ¿qué recomiendas sobre ello? definitivamente igual ojo que un video no es algo que vas a ir renovando todos los meses porque de por sí lleva o conlleva un trabajo mucho mayor nosotros el mismo día que grabamos lo del mercado acá estoy justo abriendo para mostrarles grabamos tres cosas grabamos el del mercado y dos videos más el del mercado es para nuestros usuarios finales que son microemprendedores y grabamos uno que era para clientes de empresas y uno que era para clientes de microfinancieras voy a mostrarlo rapidito para que vean como lo hicimos ese día grabamos estos tres entonces era en la oficina que también nos prestamos la oficina de la esposa de Gabriel uno de nuestros socios como analista de crédito de una microfinanciera Adriano rechazó muchas aplicaciones de préstamo ya que nuestros clientes no califican por falta de conocimiento por falta de orden e informalidad estuve buscando muchas alternativas en las cuales mis clientes puedan hallar de una forma rápida simple y segura una solución práctica y encontré en mi bolsillo con lo cual mis clientes puedan acceder a lo siguiente tener una visión más amplia de su salud financiera bueno y ahí cuenta lo mismo un poco de lo que contó Yamil en el otro lado y aquí este fue en oficinas ¿sabías que un colaborador que no tiene salud financiera óptima le dedica en promedio 5 horas semanales de trabajo pensando en sus problemas financieros mermando así su productividad? buscando una opción simple y segura para mis colaboradores encontré mi bolsillo un aplicativo en el cual mis colaboradores pueden integrar y el resto es lo mismo entonces como ven el mismo guión con tres variables de escenarios y tres variables de personas entonces al final es como como hicimos para aprovechar un solo día y tener tres opciones excelente muchas gracias Cintia y agradecemos a la audiencia también por por su intervención con las preguntas ya para ir viendo por el factor tiempo vamos a hacer una o dos preguntas pues adicionales a la señora Cintia tiene inclusión a ver te cuento rapidito lo que es mi bolsillo mi bolsillo es un aplicativo sí de Claudia mi bolsillo es un aplicativo móvil que trabaja o que es la primera plataforma que digitaliza el proceso de salud financiera para personas sub y desbancarizadas en Latinoamérica nosotros trabajamos la preparación inicial luego el tema de acceso a préstamos y créditos para poder incrementar o crecer sus negocios y luego el tema de repago de deudas no somos B2C vamos de B2B2C o sea nosotros le vendemos a las micro financieras o a las empresas y ellos se lo dan a sus clientes que son nuestros usuarios y así es como funcionamos en el tema de inclusión no es tanto discapacidad directamente porque es más a una incapacidad financiera en todo caso personas que no tienen salud financiera es una finte no sé si eso responde la pregunta y gracias cintia también pues también he hecho otra pregunta sobre la grabación del video en el en un espacio abierto en el exterior la leo textualmente esa ya la respondimos creo la del espacio abierto el audio exacto sobre el audio perfecto continuamos creo que Josué ha dado un link ahí para que puedan ver música de Free Use buenísimo el de Moby Gratis buenísimo 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 creo que ya estamos Edgar hemos contestado todo igual igual yo les dejo mis datos por si alguien quiere contactarme y necesita alguna información adicional yo siempre estoy muy muy abierta a tener estas conversaciones con ustedes porque me gusta mucho porque igual hablamos de emprendedor emprendedor y nos entendemos así que muchas gracias Cintia aquí los datos de Cintia Villar en pantalla Cintia bueno una conclusión sobre esta sesión sobre el video promocional pero al mismo tiempo aprovechar pues tu tu tiempo que estás aquí con nosotros y nuevamente te lo agradecemos para que nos des un consejo además del video promocional como emprendedora como emprendedora con esa visión global que ha llevado sus startups que se ha vinculado con el ecosistema de emprendimiento en América Latina trabajando con organizaciones pues reconocidas en la región como Ciudad del Saber en Panamá UCIL Venture entre otras ¿qué consejo le podemos dar a esta audiencia que nos acompaña el día de hoy y que está atravesando por este proceso de aventura empresarial diseñando estas herramientas para llevar adelante su emprendimiento en su país y más allá de las fronteras? A modo de cierre en cuanto a conclusión de lo conversado creo que les puedo decir que el video promocional es una herramienta súper útil que tiene ciertos pasos y no hay que tomarlo a la ligera pero tampoco hay que tenerle miedo de decir no soy productor no tengo la cámara no lo puedo hacer porque como han visto se puede utilizar diversos recursos y es más creatividad que el poder tener de repente recursos económicos o físicos materiales para poder realizarlo entonces creo que esa es la conclusión no necesitas tener todo para hacerlo pero sí ser muy creativo y muy planificado para que haya un orden para que tenga un sentido y sobre todo para que llegue a la audiencia nosotros peleamos mucho el tema de UX yo soy UX expert entonces siempre busco que lo que hagamos tenga un impacto en el usuario que el usuario sea el que lidere el contenido que nosotros le damos ¿no? entonces creo que siempre hay que pensar a quién le hablo y cómo le hablo ¿no? eso es muy importante de hecho hoy tenía mi sesión semanal con mis chicos de mi bolsillo y les decía eso ¿no? tenemos que trabajar el tema de a quién le hablo y cómo le hablo para tener esa empatía y generar ese enganche ¿no? que es lo más importante y en cuanto al al consejo a la recomendación al camino miren yo les digo que han elegido un camino hermoso pero muy difícil no lo voy a negar es un camino que yo siempre digo que no es apto para personas con problemas cardíacos porque te va a tener con el corazón acelerado así ¿no? pero pero es muy gratificante es un aprender constantemente un estar dispuesto a utilizar todas las habilidades blandas habidas y por haber para adaptarse para cambiar de idea para no estar cerrado en un paradigma para ser resiliente y levantarte cada mañana con ganas de seguir para ser automotivado y que nadie te tenga que decir para hacer las cosas ¿no? y así un montón de otras características que creo que tenemos y llevamos los emprendedores como bandera por otro lado decirles que existimos personas que como digo caminamos ya un poquito más que ustedes y estamos aquí prestas y dispuestas a hacer mentores a hacer coaches a tratar de darles eso que nosotros también hemos recibido de otros ¿no? yo misma nosotros buscamos mentores tenemos mentores en Washington tenemos mentores en Brasil tenemos mentores en México tenemos mentores everywhere en Chile y acá en Perú obviamente porque eso te va nutriendo de otra manera ¿no? busquen solidificar mucho su equipo el equipo es la base yo creo que un buen equipo puede sacar hasta el peor proyecto adelante y un mal equipo puede destruir hasta el mejor proyecto entonces busquen que ese equipo que los acompaña sea un equipo sólido sea un equipo que se nutra mutuamente donde puedan hablar abiertamente las cosas que les parece y las que no yo en mis reuniones de C-Level muchas son tranquilas la mayoría no la mayoría son acaloradas como digo yo pero es lo que necesitamos para que las cosas funcionen ¿no? entonces busquen tener esa posibilidad de poder expresar comunicar a su equipo porque es el equipo el que te va a acompañar en esta vida ¿no? en esta viada y el que te va a decir dale tú puedes cuando ya estás listo para tirar la toalla y viceversa y cinco cosas que yo siempre digo que son las que tienen que prestar atención que son las que yo veo cuando soy jurado de competencias de startup son como dije repito el equipo es lo principal el nivel de impacto o diferenciación que tiene la solución que ustedes tienen con respecto al resto que existe en el mercado el tamaño del mercado Sam, Sam, Sam súper importante hasta dónde puedes llegar y cómo el tema de tracción si tienen o no tienen ventas que es hoy en día muy importante ¿no? tratar de validar con el cliente cuando una empresa ya tiene ventas o tracción ya está un paso más adelante porque ya fue probada por el público y aceptada ¿no? y en último lugar el tema de conocimiento del mercado y que se va sumado con la creatividad y que va sumado un poco también con el impacto ¿no? porque hoy en día si ven el tema de métricas de ODS y todo eso está muy en boga ¿no? temas de naturaleza temas de animales temas de educación diversos temas que antes hasta hace poco las fintech eran líderes acá en Perú las edtechs han tomado un poquito el liderazgo ahora con todo lo de la pandemia pero que esto que ustedes hagan esté linkeado de alguna manera a un propósito sostenible ¿no? y que sea escalable esa es la quinta cosa que es muy importante ¿cómo puedo crecer? y hasta dónde lo puedo escalar porque quien te mire y te invierta va a fijarse en hasta dónde está tu tu techo digamos ¿no? entonces esas cinco cosas creo que son sumamente importantes y valiosas y los invito a seguir no desistan nunca y es más si se equivocan yo tuve como cuatro o cinco emprendimientos antes todo fail o sea nunca nunca está dicho y más bien te hacen más fuerte yo creo que te levantas con más ganas de darle en esta vez así que nada a no parar nunca eso muy importante consejo Cintia para nuestros emprendedores incluso mientras que te escuchábamos una persona ha solicitado también el uso de la palabra me refiero a Lourdes si le podemos abrir el micrófono para que puedas hacer una introducción breve antes que ya pasemos al cierre de la sesión buenas tardes Lourdes hola Lourdes ¿qué tal? si me escuchas tu micrófono está habilitado ah ok bienvenida si entré un poco tarde al chat pero me pareció muy interesante quería saber si es que podía volver a ver el video ¿se refiere el video proyectado por la señora Cintia Villar al inicio o bien el video de la sesión ya que la sesión va a ser bueno está siendo grabada y se la vamos a compartir a ustedes para que tenga la sesión completa que incluye los videos proyectados por la señora Cintia genial sí muchas gracias a ustedes saludos que estén muy bien muchas gracias por acompañarnos también a toda nuestra audiencia que se ha conectado el día de hoy esta ha sido la sesión sobre video promocional a cargo de Cintia Villar a quien le agradecemos profundamente y sinceramente el apoyo para conducir esta sesión y poder compartir no solamente sus conocimientos sino también sus consejos prácticos como como emprendedora que pues ha atravesado por esos primeros pasos por todo ese proceso que conlleva crear no solamente una empresa sino también pues una organización porque sea con fines de lucro con fines de lucro sin fines de lucro es un emprendimiento el emprendimiento social hoy en día pues también es muy importante y que ustedes en su modelo de negocio puedan considerar ese impacto positivo en nuestra comunidad Cintia nuevamente muchas gracias los saludos hasta Perú espero poder visitarte muy pronto a nuestros participantes una vez que se cierre la sesión van a recibir una encuesta breve para que por favor la respondan y al mismo tiempo desde ya los queremos invitar a la próxima sesión del Bootcamp que vamos a tener el día 27 de octubre 11 de la mañana ahora de Guadalajara 12 de mediodía ahora de Bogotá Lima Panamá que va a estar enmarcada en lo que es emprender en el sector de las industrias creativas un tema muy interesante que de hecho se enmarca dentro de una de las categorías actuales del TIC América en este caso el TIC Jalisco y lo invitamos a todos a participar a los que no estén todavía registrados en el TIC América los invitamos para que por favor se registren en el TIC Américas tenemos tres categorías como le mencionamos el TIC Jalisco el ECO Reto 12.0 y el Reto Enough Action muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de YB que ha estado aquí con nosotros Sergio voy a dejarles mi Instagram por si me quieren seguir ahí está ese es mi Instagram en el chat y me pueden seguir también en LinkedIn si desean ahí podemos conectar sí para que puedan seguir también a Cintia Villar por Instagram Cintia bueno se nos acabó el tiempo pero más tarde tenemos otra sesión cuatro de la tarde hora de Washington DC vamos a tener nuevamente esta sesión pero en idioma inglés también para los que quieran conectar y muchas gracias Cintia estamos en contacto y gracias por ser parte del Bootcamp que tengan una excelente tarde y sigan participando en esta serie de sesiones que son posibles gracias a todas las instituciones que apoyan y me despido muchas gracias más tarde chau chau